las alternativas, las posibles, no sé si soluciones, pero por allí alguna estrategia como para avanzar ante lo que es el inminente desembarco de Uber aquí en la ciudad. Bien, en la asamblea había distintos puntos a tratar, el más importante era el desembarco de Uber en la ciudad, qué es lo que íbamos a hacer al respecto nosotros ante una app que ya por conocimiento de que está en otras ciudades, acá en la provincia de Córdoba, en Córdoba capital y en distintas provincias, podemos decir que está en todo el país y en todo el mundo y realmente es muy preocupante para la familia taxista, no solamente la empresa de Farid Taxi la cual represento, sino también Tu Taxi, Cotaxi, Midonald, todas las empresas de Villa María inclusive también a los taxis libres. Entonces nosotros entre los puntos que tratamos y después de debatir más o menos por una hora y media se llegó con decisión de todos los socios en forma unánime, de que Uber no tenía que ingresar a la empresa Farid Taxi. Eso fue aceptado por la totalidad de los socios y también es lindo compartir, nosotros tenemos un trabajo, tenemos una comisión de trabajo integrada por los representantes de empresa y por los dueños de empresa donde también se tomó la decisión en conjunto con respecto a todos aquellos taxis que trabajen en forma ilegal. En ese caso, ¿cuál va a ser por ahí el proceder que ustedes van a ejecutar si observan que hay taxis ilegales o taxis que trabajan con Uber? En principio, ¿todos aquellos que participan de Radio Taxis no van a formar parte de Uber? No, no, no. Por eso en decisión unánime de todos los socios se decidió de que no se va a permitir el ingreso de Uber a la empresa Radio Taxi. Eso se refiere a que aquel móvil que se lo detecte, que está trabajando con Uber, va a ser informado a Transporte para que se le labre la multa y la correspondiente secuestro del vehículo. Es lindo destacar que todas las empresas pensamos exactamente igual y para eso hemos hecho un acta, un acta de compromiso, donde todas las empresas nos comprometemos es que detectado un Uber en cualquiera de las empresas será informado de forma inmediata, de forma inmediata a Transporte, como ya lo dije recién, para que se le labre el acta correspondiente por la multa y se proceda al secuestro del vehículo. Pero hay algo más también que es muy importante, de que al tanto las empresas, de acuerdo en que no tenemos que permitir el ingreso de Uber y que realmente se apoderen del sistema de transporte de taxi, es que ninguna de las empresas, ninguna de las empresas a ese permisionario que está trabajando en forma ilegal no va a ser aceptado en ninguna de las empresas. Lo único que le va a quedar es los taxis libres, pero sí también nosotros, a través de nota, le vamos a solicitar a la municipalidad, a la área que corresponda, que tome medidas con ese permisionario, con esa chapa, que va a ingresar los taxis libres porque ese permisionario está violando la ordenanza que nos rige y nos controla a nosotros en forma permanente. Julio, en relación, ustedes están planteando esto en relación con los taxistas o aquellos que forman parte del sistema. ¿Qué ocurriría, o en todo caso, cómo van a proceder ustedes, qué decisiones van a tomar ante personas que se inscriban en Uber y de manera particular realicen este servicio? Nosotros, yo creo que es de conocimiento público que los requisitos que esta app le solicita al particular para ingresar, todo lo que solicita está en forma ilegal, o sea, están autorizando a vehículos de año 2004 en adelante, cuando nosotros tenemos uno de los puntos que nos regula en la ordenanza, uno de los tantos, es que los vehículos no pueden tener una antigüedad mayor a los 12 años. En cuanto a un vehículo que se incorpora a esta app, su conductor tiene que tener un carnet de conducir que no es el profesional, no tienen seguro de transporte de pasajeros, tienen un tercero transportado, no hacen desinfección, el ITV es como un auto particular, nosotros, de acuerdo al modelo, puede ser cada cuatro meses o cada seis meses. Son infinidad de los puntos que son ilegales, o sea, directamente, o sea, la ordenanza tiene tantos puntos en el cual a nosotros nos controlan permanentemente y se tiene que hacer la desinfección una vez al mes, y auto que no pase la desinfección no está autorizado a trabajar y se lo saca fuera del servicio. Entonces, y después tenemos un detalle muy grande, ese detalle muy grande es que nosotros, a través de la ordenanza y a través del Consejo Liberante, nosotros tenemos una tarifa única, regulada para todos igual. Entonces, esta gente no viene con la tarifa igual que nosotros, entonces es una competencia totalmente ilegal de donde se la mire, o sea, no hay nada que esto puede decir que ellos son legales. Así que, con ese auto particular, nosotros lo único que le solicitamos al señor Intendente es que haga cumplir la ordenanza. Claro. Al hacer cumplir la ordenanza, sin lugar a dudas, la herramienta que se tiene es el control de todos aquellos vehículos que presten el servicio de transporte, pero que lo están haciendo totalmente de una forma ilegal. Julio, el agradecimiento de Canal 20 Noticias por este contacto con nosotros. No, el agradecimiento es de hoy, de la empresa Radio Taxi, de la cual yo represento, pero el agradecimiento yo creo que es de todas las empresas de taxi de Villa María, que nos den un espacio, que nos den un lugar. Solamente me gustaría agregarle una sola cosita más. Sí, por favor. Para el ciudadano, que tenga mucho cuidado. El tema principal acá, más allá de una competencia totalmente deslegal, se refiere a la seguridad. La seguridad va a un auto particular, en el cual no está identificado de ningún tipo, con personas que no conocen, con personas que salen de un boliche y se ponen en la aplicación y se ponen a esperar a la gente que sale del boliche, los mismos con los que estuvieron compartiendo toda la noche, que pueden tener, que pueden haber consumido alcohol, pueden haber consumido algo, y se transforma en una inseguridad total para esa gente que quiere regresar a su casa, para esa gente que va a transportar. Yo cuando lo veo, yo por ahí hasta es más grave, hasta es más grave que se transforme en una competencia deslegal. Para el ciudadano en general, lo más grave creo que es la seguridad. Simplemente eso. Y agradecer desde ya por su contacto. Muchas gracias. Julio Villafania, representante de Radio Taxi, hablando...